Sabemos que el trabajo que realizan los médicos del Hospital Garrahan es maravilloso. Pero esta vez además es histórico, porque hicieron con un solo donante dos trasplantes. Les salvaron la vida a dos chiquitos, una nena de 10 años y un chico de 14. Mirá. Lo que hicimos, uno puede decir que bueno, desde el punto de vista técnico-médico, no es para nosotros una gran novedad, porque trasplantes de pulmón y trasplantes cardíacos se están haciendo hace tiempo en el hospital. Pero lo más importante, lo más destacable, que es lo que puso al rojo vivo a toda la estructura hospitalaria, fue el hecho de que de un donante pudimos extraer pulmones y corazón e implantarlos en dos pacientes, respectivamente, en forma simultánea. En quirófano debe haber más de 30 personas trabajando en los dos quirófanos, pero por fuera del quirófano hay infinidad de gente de apoyo, desde secretarias, coordinadoras del operativo, enfermería, médicos de la terapia, en fin. Es impresionante la cantidad de gente que participa. ¿Esto siente un precedente? Es decir, ¿a partir de ahora se puede pensar en más cirugías de este estilo? Sí, siempre, siempre. Dependemos de la donación de órganos para las cirugías de este tipo. Y por eso lo bueno de que esto se difunda es que se pueda ver que, como dice lo que dice el INCUCAI, que la donación de órganos salva vidas.